Hay un temita con... Bueno, ya que te estoy hablando de las elecciones, que la izquierda no quiere perder terreno maduro. Vamos a comparar. Ahora vienen el 28 de julio, vienen las elecciones, creo que son las más cercanas a ocurrir. Vienen las elecciones en Venezuela. Por supuesto, María Corina Machado está a la cabeza de las encuestas, a la cabeza del apoyo popular. Aún así, Maduro no pretende soltar el poder. Y en un discurso que dio, ostentando todas las cintas, los bastones, los cetros, los galardones de presidente, dejó saber que él no planea entregarle el bastón del control militar a la oposición venezolana. Mire para acá, por favor. Está en buenas manos el bastón de mando. Aquí está la estrella que me acredita como comandante en jefe. Un loco. Está el escudo con el caballo blanco indómito cabalgando hacia el futuro. Están las ocho estrellas que no vendrá ninguno oligarca a eliminar a la estrella de la Guayana, de nuestra Guayana, de la Guayana de Bolívar. Están los escudos de los cuatro componentes de la milicia. Juro ante ustedes, militares de mi patria, juro ante ustedes, pueblo de Venezuela, que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que he llevado con patriotismo, con valentía, defendiendo la verdad de nuestra patria, seguirá en buenas manos en los años que están por venir. Jamás este bastón de mando caerá en manos de un oligarca, de un títere, de un traidor. Lo juro. Jamás. Y entonces, compare, esto es un loco, esto es un loco, un loco, un loco. Y lo más triste es que los militares que están detrás tendrían que estar diciéndole en el oído, si pierdes las elecciones vas a tener que soltar el bastón y vas a tener que correr porque estás en los tribunales de la Haya. Dicen que Maduro está tratando de negociar con Estados Unidos, esas negociaciones que Washington reconoció que sí iban a ocurrir. Lo que está negociando es que le quiten el precio a su captura. Recuerde que Maduro tiene un precio puesto por Estados Unidos para que sea capturado. Si cuando él deje el poder, porque María Corina lo va a sacar con el pueblo de Venezuela, a las buenas o a las malas, lo van a sacar. Si él sigue teniendo precio a su cabeza en el mundo libre, la gente va a ir a por él a buscarlo para cobrar esa recompensa. Entonces dicen que estas negociaciones que están ocurriendo días antes de las elecciones en Venezuela es porque Maduro, previendo que lo van a aplastar como la cucaracha que es, está diciéndole a Estados Unidos que le quite la búsqueda y captura. Veremos si esto es cierto o es falso. Pero compare el discurso belicista de Maduro, antidemocrático de Maduro, de que nadie, nunca, lo juro, este bastón no lo tocarán, no lo tocarán. Con el mismo bastón los militares te van a caer a bastón, no te van a sacar de ahí. Compare eso al mensaje de María Corina Machado a la comunidad internacional referente a lo que puede ocurrir en Venezuela. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la oficina del alto comisionado por este informe y hacemos votos por el pronto regreso de su oficina a Venezuela. Señor presidente, faltando menos de un mes para las elecciones presidenciales en Venezuela, la represión, la persecución, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias de dirigentes políticos nacionales, regionales y miembros directos del equipo de campaña del candidato Edmundo González Urrutia han arreciado conforme aumenta el evidente respaldo popular de los venezolanos. Ya son 31 venezolanos encarcelados y 6 bajo asilo diplomático en la Embajada de Argentina en Caracas sin que se les otorguen sus debidos con salvo comisionado. Y hoy arrestaron a cuatro más. También han incrementado los mecanismos de amedrentamiento de la campaña. Cortes de electricidad, suspensión del suministro de gasolina, cierre de negocios de personas que nos apoyan en nuestras giras, como un pequeño restaurante de empanadas clausurado solo por vendernos desayuno. O un chofer de autobús cuya licencia le fue confiscada por llevar seguidores a un encuentro conmigo. A pesar de ello, señor presidente, y a pesar de la flagrante violación al derecho al voto de millones de venezolanos en el exterior, a quienes no se les permitió participar, estamos decididos a conquistar nuestra democracia por la vía electoral. Le pido a los miembros de este Consejo y a la comunidad internacional que mantengan la presión para que se cumpla el acuerdo de Barbados y se brinden las garantías necesarias para un proceso libre, justo, verificable, con seguimiento internacional. Y que se mantengan vigilantes hasta el final. Se ve la diferencia de un loco aferrado al poder a una persona que le está pidiendo a la comunidad internacional que es preciso poner su atención en las próximas elecciones venezolanas. Es evidente y está claro. ¿Quién quiere lo mejor para Venezuela? ¿Un burro aferrado al cetro o una mujer que viene haciendo política, que viene de una familia donde su madre también ocupó cargos políticos y está velando por el regreso de todos los venezolanos a su país? Mira lo que le hacen. Ponme ahí las calles, Sandy. Ponme ahí las calles. Mira, esto es un hueco que le abrieron para que María Corina no pasara. Mira el nivel de hueco de la excavadora que metieron allí. Mira el nivel de locura de estos comunistas. No, esto no. ¿Cómo va a ser? Wow, wow. Le lanzaron clavo, huevo. Le lanzan fango. De todo. Le hacen todo lo posible para que la mujer desista. No llegue a su destino. No se reúna con la gente. Hoy amaneció la noticia en Edge que le quitaron los caballos a un campesino, a un señor que movió a María Corina a caballo dentro del monte, que se yo. Y también fueron a la policía y le quitaron los caballos a la gente. O sea, que venga Dios y lo vea. Si esto es un proceso democrático, si esto es el acuerdo de Barbado, oye, ¿para qué siguen negociando con Maduro? Si evidentemente él no quiere negociar nada. Él lo único que quiere es ganar tiempo y lo que quiere es engañar a la gente para él mantenerse en el poder. 28 de julio los venezolanos van a hacer historia y saliendo la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba queda completamente desnuda. Completamente desnuda. Por eso es tan importante, tan importante que también estemos pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que va a ocurrir en Venezuela y de cómo los venezolanos van a gestionar todo lo que ocurra. Así que, por favor, también nuestra libertad depende de la liberación del pueblo venezolano. Así que todos pendientes de eso porque está directamente relacionado, directamente enlazado con nuestra libertad. Hablando...